Hey, pelado, me vendes media zona de limones, por favor, para ti todo, mira. Gracias. Haga un poco de amor, déjame contarte porque yo no te escondas, no hagas más difícil tu felicidad, tú puedes rodar y vivir ilusiones, y amor como el mío lo vas a encontrar. Hay amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. Hay amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin me consolarás. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin me consolarás. Tanda que ella canta, tanda que aquí, siquiera una respuesta, tengo de sí. No sé. No me lo concedan, yo quiero dejarlo, tú me dejes tu amor. Hay amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. Hay amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. Me encontré con una persona que no se me había perdido ya. Papá, y me lo doy aquí, papá. Estoy pasando el pelo. Es que he perdido una apuesta, estoy muy maluca. Si el otro rey bajara, y eligiera una mujer, la más linda serías tú, aunque tuvieras calva. Quiero dibujarte en espejos de oro, y escribir tu nombre en el cielo y el mar. Convertir desiertos en bellos jardines, y escultir de imagen en flores de azar. Ay, yo quiero llevarte prendida en mi alma, el resto del tiempo que pueda vivir, y cantarte versos por las madrugadas, para que tus sueños me hablen de ti. Hay amor de mi juventud, dame un beso, te esperes más. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás. Dame aquella canta que te escribí, siquiera una recuerda tengo de ti. ¿Dónde están aquellas flores que te manden, para que ya te digan lo que son de él? Para que lo que busque, Dios te lo conceda, un día muy lejano, tú me des tu amor. Ay, amor de mi juventud, dame un beso, no esperes más. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás. No me dejes llorar por ti, con un beso al fin, me consolarás. Ay, amor de mi juventud, dame un beso, no esperes más. Ay, amor de mi juventud. 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 Gracias.